Es una cantidad arriba de los 30 millones de pesos, 40 millones de pesos. Es una cantidad fuerte, por eso se tardó. Y en todo caso lo que nosotros vamos a hacer es enterarnos bien del asunto. Son de esos asuntos que tienen muchos años, pero que este gobierno va a tener que resolver. No tenemos de otra. Y en ese sentido, yo espero que tengamos una pronta resolución del asunto.